¡BOLCAST 5! Y liderados por el valeroso Kenichigo, todos ellos unen sus fuerzas, piloteando al coloso VOLTES 5. Terribles bestias guerreras harán frente una y otra vez a la máquina super electromagnética. Pero nuestros amigos contarán con el poderío de VOLTES y todas sus sorprendentes armas. Ninguna bestia guerrera será capaz de resistir su golpe final. VOLTES, desata el poder del bien y de la humanidad. Usando tu espada de los cielos. Una serie llena de eventos dramáticos. Un nuevo tipo de super robot, más complejo, para una nueva era. Humanos y boazanes combatiendo sin cesar. Y en medio del conflicto, aquellos que buscan la genuina paz. Una piedra fundamental del anime de ciencia ficción. Una alianza, la única salida para destronar al pérfido regente. ¿Logrará VOLTES 5, salir victorioso? VOLTES 5, corta el mal. ¡Pone fin a la injusticia! Una de las obras más recordadas del legendario director de animación, Tadao Nagahama. Todo un logro en arte y diseño que la convierten en una obra maestra. Luchando sobre una ciudad devastada por las llamas, dos hombres pelean incansablemente por su tierra e ideales. Un potente mensaje de valentía, arrojo y determinación. Un duelo final de razas e ideologías. De vida o muerte. Un combate trágico y desafortunado. Heinel y Kenichi. Dos caras de la misma moneda. De la misma sangre. Los cinco jóvenes lucharán hasta el final. Contra su enemigo Heinel. En un desenlace poético y totalmente conmovedor. Remasterizada para todos los nostálgicos y las nuevas generaciones. La máquina super electromagnética VOLTES 5. DVD Box. Heinel, eres mi hermano. Detente por favor.